Julia Alcaide Montoya. Nacida en Gijón el 22 de mayo de 1855, está considerada como una de las mejores pintoras españolas de finales del siglo XIX y principios del XX. Destacó por sus bodegones, floreros y escenas de caza, aunque también trabajó el paisaje y el retrato. Aunque pronto fue trasladada a Madrid, jamás perdió el contacto con su tierra, volviendo Asturias siempre que le fue posible. Su obra se encuentra en lugares como el Museo del Prado, la Casa Museo de Jovellanos o instituciones públicas y colecciones particulares en España y diferentes ciudades europeas y americanas, en las que en su momento participó en exposiciones internacionales. Falleció en Madrid el 18 de febrero de 1939. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.